Esta marcha será histórica, ya que por primera vez se hace una convocatoria no solo al pueblo cubano, sino también a los latinoamericanos y aquellas personas que aman la libertad. Y en una sola voz, todos piden para Cuba... Libertad. Abajo, libertad y de todo. La consigna será vestirse de blanco, llevar una flor y caminar en silencio. Queremos la libertad de Cuba. Apoyar a estas damas es un mensaje al mundo de que no están solas. Le mando un saludo a Emilio y a Gloria Estefane. Quiero decirle que comparto todas sus ideas y los apoyos. El mundo está despertando ante el dolor del pueblo cubano. El apoyo a esta marcha es el apoyo mismo a la libertad. Reportó para Informe Local, Karina Regueiro.